Hoy se ha celebrado el juicio por uno de los casos que el pasado mes de junio mantuvo en jaque a toda la población madrileña. Se trató de una huelga en el suburbano que afectó a miles de personas. En el proceso se ha tratado tan solo la legalidad de los actos de los trabajadores. En cuanto a las sanciones desde la dirección de la empresa, se ha asegurado que no quedarán impunes aquellos que incumplieron los servicios mínimos. Por lo tanto, la demanda y el juicio que se ha celebrado esta mañana es contra el incumplimiento de los servicios mínimos, no contra el derecho de la huelga que tiene cualquier tipo de trabajador. Las cifras de despido oscilan entre los miembros del comité de huelga y aquellos que incumplieron los servicios, no solo no acudiendo a su puesto de trabajo, sino los que tampoco realizaron labores de mantenimiento. En estos momentos de despido en concreto se está manejando una cifra que va entre los miembros del comité de huelga y aquellos, que quiero dejar muy claro, que incumplieron gravemente estos servicios mínimos, que son aquellos que no solamente no acudieron a su puesto de trabajo, sino que no tampoco acudieron a realizar las labores de mantenimiento necesarias para un sistema de transporte público como es el Metro de Madrid. Por su parte, el vicepresidente del Gobierno regional, Ignacio González, se ha mostrado disconforme con la situación. Estamos hablando de una huelga salvaje, desde nuestro punto de vista totalmente ilegal, puesto que supuso una vulneración de las obligaciones que tienen también los trabajadores, como es respetar los servicios mínimos para garantizar que, además de que puedan ejercer el derecho de huelga, los particulares, los ciudadanos, puedan hacer uso de los servicios públicos a los que también tienen derecho. Ante las sanciones impuestas a los trabajadores, desde el comité han mostrado su rechazo y han presentado las oportunas alegaciones.